Al encabezar la firma de la Alianza por la mejora regulatoria con el Colegio de Notarios y el Supremo Tribunal de Justicia en Sonora, el gobernador Guillermo Padrés destacó que con ello se eleva la competitividad del Estado al facilitar la realización de trámites, reducción de costos y tiempos para la apertura de nuevas empresas en la entidad. El gobierno del Estado continuará como promotor y facilitador de la inversión para hacer de Sonora el mejor lugar para hacer negocios, enfatizó el mandatario estatal, quien ha acompañado por Moisés Gómez Reina, secretario de Economía de Sonora, firmó junto a Luis Rubén Montes de Oca Mena, presidente del Colegio de Notarios, y Max Gutiérrez Cohen, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el acuerdo con miras al próximo estudio Doing Business 2011. Al facilitar la realización de trámites con la reducción de costos y tiempos de espera para la apertura de nuevas empresas, reducción de contratos mercantiles, agilidad en notarización de escrituras e inscripción en el registro público, incrementa la posición competitiva del Estado frente a otras entidades, dijo el gobernador Guillermo Padrés. El mandatario mencionó, además, que obstáculos sufridos antes del inicio de la actual administración provocaron una caída en los índices de competitividad en Sonora, que cayó del cuarto lugar en 2007 al décimo tercero en 2009. Por ello, y en busca de alcanzar los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, ahora se tomaron medidas para implementar modernos procesos de desregularización, mejorar la normatividad y, por ende, reducir los trámites públicos. Que cada paso que damos en ser un gobierno facilitador, en eliminar trámites y hacerlo mucho más sencillo para que puedan establecerse empresas, se puedan registrar, que puedan avanzar aquí en el Estado de Sonora. Estamos creando empleos, empleos que van a beneficiar a nuestros hijos, que van a ayudar a fortalecer la economía del Estado. Por ello, les reitero que seguiremos siendo un gobierno facilitador y promotor de los negocios. Queremos y debemos hacer de Sonora el mejor lugar para hacer negocios. Esta es nuestra regla y no una excepción. Es por eso que decidimos que el trabajo debía ser arduo, constante y efectivo en aspectos como continuidad en los procesos, transparencia y calidad en la elaboración de las regulaciones, revisiones y dictámenes de anteproyectos de normas generales, de regulación y competitividad, certidumbre jurídica al ciudadano, eliminación y simplificación de trámites, ventanilla universal, firma electrónica y en general la aplicación de soluciones reales para impulsar un avance sistemático real. Por eso, durante este tiempo hemos dedicado nuestro esfuerzo a encontrar mecanismos que estimulen y fomenten el hacer negocios. Gracias.